Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Pedro Crisólogo, Obispo y Doctor de la Iglesia Sacerdote y Arzobispo de Raven, Crisólogo significa, palabra de oro, que habla muy bien. Este santo fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica. Nació en Imola, Italia, año 380, en el seno de una familia acomodada. Su padre fue Obispo de Imola y a su muerte lo educó en Ciencias Sagradas Cornelio, Obispo de Imola. Este santo prelado lo convenció de que en el dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos reside la verdadera grandeza y es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. Ordenado sacerdote en el año 430, su vida cambió al morir el arzobispo de Raven, Cornelio encabezó una comitiva para pedir al Papa Sixto III nombrar al sacerdote Pedro arzobispo de Raven. El emperador Valentiniano y a su madre Plácida, amigos de Pedro, también lo recomendaron. Así fue nombrado como nuevo arzobispo de Raven, lo ordenó y consagró. Cuando empezó a ser obispo de Raven, había en esta ciudad un gran número de paganos. Lo recibieron con indiferencia el pueblo y con recelo de parte del clero de su diócesis. Pero el testimonio de su rectitud de vida, su celo pastoral, la caridad, el talento para predicar, la claridad en la doctrina y la fidelidad al Papa y a la Iglesia, cambiaron la situación. Su fama se extendió más allá de su diócesis y comenzó a ser conocido en todo el orbe cristiano, con el apelativo de Crisólogo, Boca de Oro. Sus sermones y epístolas se difundieron por todo el imperio. A la gente le agradaban mucho sus sermones. Han llegado cerca de 180, muy bien preparados y readactados con cuidado. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. Sabía explicar muy claramente las principales verdades de la fe. Él decía, hay que hablar al pueblo con el lenguaje del pueblo. Se trata de breves exhortaciones. Pedro predicaba menos de un cuarto de hora. Eran homilías preparadas para instruir con sencillez e impulsar al pueblo cristiano a vivir conforme al Evangelio. Sermonas muy importantes fueron los orientados hacia la formación de los catecúmenos antes de recibir el bautismo. Dejó varias homilías en las cuales hablaba sobre la Sagrada Escritura, el año litúrgico. Exhortaba a la penitencia. Resolvía inquietudes teológicas. Exaltaba las virtudes del cristiano. Comentaba textos evangélicos. Las cartas de San Pablo, los salmos, el Padre Nuestro, el credo y numerosos comentarios sobre la vida de los santos. Su legado a la iglesia de ayer y de hoy es de grandeza invaluable. Trabajó con empeño por la conversión de los paganos y logró que muchos de ellos la alcanzaran. Refutó las herejías de la época, los arrianos y los nestorianos. Sobresalió por su inmensa caridad. Incansable frente a la atención a los peligreses. Escuchaba y atendía por igual a los humildes y a los poderosos. Tenía gran capacidad de persuasión. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus fieles a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Afirmaba que los tres soportes de la fe son oración, ayuno y misericordia. Son inseparables, hacen que la fe sea firme, la devoción constante y la virtud permanente. Murió en Imola el 30 de julio del año 451. Es patrono de los oradores y predicadores. Por su sabiduría al predicar y escribir, fue declarado doctor de la iglesia por el Papa Benedicto XIII. Enseñanza para la vida A la hora de ser anunciadores de la Palabra de Dios, seamos humildes de corazón para poder desde un lenguaje sencillo y claro transmitir la verdad del Evangelio y lograr que muchos vuelvan a Dios. Oración de compromiso Dios Padre Creador Tú has puesto en todos nosotros carisma, dones y talentos para que al desarrollarnos, el mundo crea que tú nos has amado hasta el extremo. Pero a veces queremos ser nosotros quienes dirijamos la obra y nos olvidamos que somos obras de tus manos y por tanto debemos ser dóciles a tus indicaciones, preceptos y mandatos. Porque sólo tú sabes cómo moldearnos para que salga a la luz lo mejor de nosotros mismos, que es tu obra de amor sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Padre bueno, porque con paciencia nos llamas una vez más, sin importar las tantas veces que te hemos fallado y en las que podemos seguir fallando. Pero sabemos que tu amor nos restaura para volver a empezar. Nos ponemos en las manos de tu Santísima Madre, Mujer del Sí Permanente, y que se dejó habitar totalmente por tu gran amor. Amén.